Hola chicos, ¿cómo están? Yo soy RashaNPay y primero les quiero desear feliz Halloween. No por las puras tengo esta cara. Y hoy día les voy a contar si es mito o realidad que las chicas rusas son frías. ¿Saben? Les quiero decir desde el principio que no. Las chicas rusas no somos frías. Es un mito y supongo que el mito apareció porque en algunas ciudades de Rusia el invierno es largo y frío y la gente cree que nuestro corazón se congela juntos con la ciudad. Las mujeres rusas son igual que las mujeres peruanas, chinas, japonesas, de África, alemanas, chilenas, brasileñas, coreanas y de cualquier otra dimensión porque todas somos jodidas. Bueno, al menos eso creo yo. De mi punto de vista, yo creo que la mujer rusa es muy linda con su pareja, es amable, es trabajadora porque hace muchas cosas en la casa, le gusta cuidar la casa, fiel y cariñosa. En pareja, la mujer rusa siempre te tendrá tu platito rico de comida preparado y la casa ordenada. Bueno, de hecho que siempre hay excepciones. En amistad, chicos, desde la primera vista se puede pensar que la mujer rusa está completamente fría, que no quiere hablar contigo, que te odia y que te mira como un pedazo de caca. Pero esto dura solo hasta cuando se conocen. La amistad de una persona rusa, sea mujer o hombre, me parece muy honesta. O sea, no va a haber estas sonrisas falsas que de verdad he visto por acá. O sea, lo que quiero decir es que los rusos no se sonríen solo porque es de buena onda, ¿no? Que hay que sonreír para no ofender a esta persona. Los rusos se sonríen porque de verdad quieren sonreír, porque de verdad les agrada algo, porque tú eres cool. La sonrisa siempre será sincera y nunca falsa. ¿Y saben? Yo creo que si un hombre sabe cómo comportarse con una mujer, sabe cómo cuidarla, cómo tratarla, él sí puede derretir hasta corazones más fríos. Y sí, a las chicas rusas les gustan los latinos, porque a nosotros también nos gusta algo nuevo, por decir así. Como a ustedes les gustan chicas rusas, ¿no? Así que muchachos, llegó la hora a comprar su pasaje a Rusia y ir a encontrar su mitad de naranja. Pero espera, 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 cierra el Google. Hay una súper advertencia. No piensan llevar una chica rusa a la casa de tu mamá. Nada mamá, nada mamá, nada mamá, nada mamá, nada mamá. Las mujeres rusas crecen muy rápido y a los 25 ya quieren tener su propia familia y no la familia de tus papás, mamás. Vivir con los abuelos, nietos, patrabuelos, sobrinos, primos y toda la familia. Si quieren más tips de cómo conquistar a una chica rusa, escríbenme en comentarios y yo lo voy a hacer. Creo que acá lo dejaré. Ya saben que las chicas rusas no son frías. Somos muy cariñosas, calientes y todo. Suscríbanse a mi canal, pónganme like, activen la campanita, mi Instagram, Facebook, Twitch. Y chicos, yo les espero en mi página de Facebook para que me compartan sus looks de Halloween. Se cuidan, los quiero.